En efecto, los trabajos con maquinaria iniciarán el día de hoy. Sin embargo, el día de ayer se pudieron hacer recorridos a pie y con el apoyo de imágenes satelitales. Se pudieron definir dos perímetros. Un primer perímetro, que le llamamos zona roja o la zona cero, como usted la llamó, señor, que tiene una superficie aproximada de 9.895 metros cuadrados. En estos 9.895 metros cuadrados se cuantificaron de manera preliminar con ayuda de la tecnología satelital 45 viviendas que están o totalmente colapsadas o con un daño estructural severo que probablemente va a indicar su posterior demolición. Sobre este perímetro, envolviendo este perímetro, hay un segundo perímetro al que le llamamos una zona naranja. Esta zona naranja tiene una superficie aproximada de 28.065 metros cuadrados. En esta zona naranja encontramos de manera preliminar 32 viviendas con un daño moderado, es decir, que tuvieron daños en cancelería, en portones y probablemente el colapso de algunos pretiles o fisuras que son susceptibles de arreglarse y 107 viviendas que tienen daños menores, es decir, esta zona 13 viviendas con un dañoあります, es decir, Gracias.